¿Pero es que fue? ¿Ya lo vamos? No, no, nos hacen muy felices Ella está súper contenta Súper emocionada Uno siempre invita a la familia Y a los amigos Y es muy lindo cuando vienen Y nos hacen presencia Así que muchas gracias por estar aquí Hoy también es el cumpleaños de José Alberto Y si los niños No se preocupen Que fue que salieron a alguien Así que nos vamos a poner en posición De partir un bizcocho ¿Cómo? ¿Y cuál es la posición? En la generación muy orgullosa con República Dominicana Por eso todo es relativo a la República Dominicana Su mangú De bizcocho Con queso, huevo, salami Está ahí como memoria De ese amor que tienen por la República Dominicana Así que muchas gracias A todos los que nos han apoyado Desde las personas que están Desde la pasada semana Ayudándonos Hasta las que hoy se levantaron bien Como a las 5 de la mañana ¿Verdad? Hola Karina ¿Qué qué? Y después a los abuelos Que se levantaron Y a todo el mundo Que nos han apoyado Muchas gracias Así que ahora es el momento De partir de bizcocho Y cantar cumpleaños Vamos a invitar a José Alberto A que haya presencia por acá Y que vamos a trabajar La otra vez Ajá, vamos a ver Y que nos emocionamos Carmin 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 la duramos Esta Mírense para No la quiero leer Gina Carmin no se me vaya a leer Venga Carmin No me vaya a leer 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 O sea, what are you doing? Right here Y un reconocimiento a mi madre Y la bailarina Que sube a estar ¡Gracias! Se reconoció su título La bailarina La bailarina La bailarina dominicana Sí Sí Hey, ¿qué es de mi friend? ¿Te acuerdas cuando tu bailes Y el high-five era eso? Ay, ¿qué es de mi friend? Oh, yeah Yo sé Yo como Tu cita No me widely Ay, ¿no me toque el too Yo sé Yo sé La bailarina ¿Está bien? El canario El canario Ser en el medio O sea, beso Porque yo muevo Así es Ok Gina Ok ¿Qué vamos a hacer? Pero ríete Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer fotos o videos? Ok, yo voy a hacer la foto